¡Aplausos! Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¡Qué locutora, ¿no? Un aplauso para la locutora. ¡Qué lujo! Muy generosa. Bueno, quiero, con el permiso de ustedes, destacar alguna presencia. Oscar El Colo Isassi, Secretario General de ATE en la Provincia de Buenos Aires. Y me traiciona el corazón y les pido permiso. Pero hace muchos, muchos años me milito con ellos. Quiero destacar a mí acá, a mi compañero Gringo Matón y a Sonia Melo, los dos queridos compañeros. Todos queremos escuchar a Juan acá. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Pero, antes de entrar al tema, quiero decir que el primero F se pudo hacer porque hay algo que está picando en el pueblo en términos de demanda. demanda de verdad, demanda de justicia, demanda de soberanía, demanda de democracia económica. Hay algo que está ahí, que es imperceptible, como todas estas cosas que siempre suceden, pero que está ahí. Pero que se juntó con la valentía de alguien. Porque de los 100.000 que fueron el primero de febrero, hubo uno que se jugaba todo. 40 años de carrera honesta como juez, como abogado al servicio del pueblo. y que haya tenido el coraje infinito, inmenso, de pararse de cara a la historia y decir, basta. Lo que no hicieron para que Juan no pudiera ser Juan. Y se tenía que llamar Juan. No sé si me entiende. Quiero destacar y empezar esto con un muy fuerte aplauso para Juan Ramón Padella. De pie, todos de pie, compañeros, de pie. De pie para aplaudir a este tipo. ¿Estamos? Este lomo hizo el primero de febrero. Bueno, cachorro y yo ayudamos un poquito, porque no mucho. Miren, y esto más en términos de reflexión. Hace 40 años instalaban el plan Cóndor, cercenaban la democracia en toda América Latina, con dictaduras soprobiosas. Desaparecían 600.000 latinoamericanos. Nos endeudaban hasta el paroxismo y nos llevaban a una de las peores noches de la historia de nuestro continente. Eso se llamó Plan Cóndor. Algo más de 40 años después, la política exterior norteamericana vuelve a las andadas con las mismas prácticas. Algunos le llaman Plan Loafer. Otros le llaman Plan Atlanta. por el Estado donde alguna vez en el año 2011 se reunieron las derechas latinoamericanas con el Departamento de Estado de los Estados Unidos a diseñar hoy esto que nos toca vivir. de nuevo, antes utilizaban a los jueces, perdón, a los militares. Hoy utilizan a los jueces. Necesitan a los jueces para perseguir opositores a las ideas neoliberales conservadoras que sólo proclaman la supremacía del imperio. Necesitan jueces para instalar modelos económicos de dominación. necesitan jueces para darle impunidad a los tomadores de deuda privada y estatal como en la Argentina. ¡Qué desastre! 44.400 millones de dólares tomados de deuda fugados, lavados por la banda mafiosa del macrismo. no hay un solo imputado, no hay un solo detenido. Miren el caso de corrupción más grande de toda la historia argentina, el megacanje, el megacanje que procesaba a Estusenegra, a Melconian, a varios de esa talla y de esa naturaleza. ¿Saben por qué se extinguió por el mero paso del tiempo? Ahí están con total impunidad. Por eso tenemos que construir un tiempo nuevo, luchar por tener una justicia independiente, una corte de hombres brillantes y honrados, luchar para que vuelvan a la cárcel los tomadores de deuda externa, luchar para que se acabe la impunidad en todos los sentidos, luchar contra el neocolonialismo, no les quepa la menor duda. Miren, todos los que estuvimos en Mar del Plata, en la contracumbre del Alta, cuando la CTA nos ahorraba con un paro nacional en todo el país, hoy uno mira ese escenario, los que estamos en ese escenario terminamos perseguidos, en la cárcel, o muertos compañeros, por eso es menester construir este tiempo, es maravillosa esta noche posada, esta noche de asamblea de protagonismo popular, es maravilloso que podamos tener reservas como Juan María Ramos Padilla, es hermoso que podamos ir construyéndonos oportunidades con cachorros, con Juan vamos a recorrer la Argentina, este país federal, para que en algún momento de este año podamos llegar a Buenos Aires juntos miles y miles y miles de compañeros de toda la patria para construir el tiempo distinto que nos merecemos, para construir la patria que nos merecemos, esto no es en contra de nadie y es a favor de todos, por eso quiero despedirme de ustedes para que escuchemos a Juan y no lo quiero decir como una frase hueca que se usa para lograr efectividades, no, se lo digo porque lo llevo desde los más profundos de mi corazón y cuando miro el continente, este continente lleno de esperanza que en un año con Lula presidente en Brasil vamos a poder tener jugando del mismo lado a México, a Honduras, Nicaragua, Cuba, a Venezuela, quizás Colombia a Bolivia, a Perú, a Chile, a la Argentina construyendo una nueva unidad latinoamericana que le ponga freno al imperio y que construya un orden distinto en el continente. Por eso, con ese sueño en la cabeza quiero decirles ya lo veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz y cual lloran bañados en sangre votos cinco chabamba y la paz ya lo veis sobre la triste Caracas luto, muerte y sangre esparcir ya lo veis como devoran hambrientos cada pueblo que logra rendir. Se levanta la paz de la tierra una nueva y gloriosa nación coronada a sus cien de laureles y a su planta Matilde Unión ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo argentino! ¡Viva Latinoamérica! ¡Colonia no! ¡Patria sí! ¡Colonia no! ¡Patria sí! ¡Colonia no! ¡Patria sí! ¡Colonia no! ¡Patria sí! Gracias.